¡Suscríbete al canal! 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 No así desde la punta, sino empieza lo cafecito desde acá abajo Desde acá adentro, perdón Voy a meter otra vez mi... Esta es la que sembré de... Bueno, aquí ya se ve, jengibre Lo voy a meter más Aquí va mi jengibre con más hojas, más bonitos De hecho tiene dos tallitos Y aquí le está saliendo otro, aquí está Ah, de hecho son dos, miren, uno y dos Y espero que esté muy grande mi jengibre para este pedacito de tierra, miren Muy chiquita la maceta Mi chaya la pasé acá Se ve que le gustó Aquí tiene una nueva hoja Se ve bien verde y brillosa Está muy bonita, te recomiendo Si puedes conseguir y cultivar chaya Es muy nutritiva, muy noble la planta Están así A mí me regalaron esta En mi colonia hay muchos jardines Afortunadamente, gracias a Dios Entonces una vecina me regaló una chaya que sembró ella en el jardín Y me dijo que la cortara Y que después ya cuando creciera Estas, unas las donara otra vez así como me dio la tierra del jardín Que volviera a sembrar en el jardín de mi colonia Entonces yo sembré siete Y esta lamentablemente una de estas, miren Esta está gordita, se siente llenita Pero hay una que... Ah, esta miren Esta se secó Ahí está, así, miren No se le ven chiquitas ni nada, todo así Esta se ve verdecita y ya tiene aquí un brotecito Entonces esta ya está, tiene hojitas, miren Entonces la siete que corté, una se ve Es que nacen por todos lados estas verdolagas Ya las voy a quitar para hacer Ahora un guiso Igual que te enseñé el guiso de mis verdolagas con cerdo Ahora la voy a hacer igualita Pero en vez de cerdo, pollo Si estás viendo este video y te interesa verlo Como lo hago con pollo Por favor déjamelo en los comentarios En la cajita de los comentarios Y entonces yo empiezo a recolectarlas Para que el siguiente lunes te muestre cómo lo hago Aquí tengo otra planta de albahaca También está en las mañanas Bueno, yo ya soy una persona adulta Me como una o dos hojitas Porque son muy buenas para comercelas en ayunas Para nosotros los grandes Aquí creció mucho Ya he cortado mi romero También ya voy a hacerme unos jaboncitos De shampoo para romero Para mi cabello que se haga más oscuro Tengo una bugambilia Es de flor roja Porque ya tengo una bugambilia de flor blanquita Y es muy buena para todos Por eso es que la tengo aquí La cambié a una macetita más grandecita Y por eso ya se ve más Con más hojitas vamos a esperar Sus florecitas son muy bonitas Y aquí tengo mi hermoso poro Así se ve abiertito Mira la flor sierra Pero ya se ve abiertito las semillas Ya se ven ahí los bulbitos Mira, pero todavía están verdes ¿Por qué? Porque todavía le faltan nutrientes Todavía necesitan darle más nutrientes Para que terminen de formarse Y ya tengan nuevas semillas Miren cuántas semillas Si estamos considerando Que cada bulbo está entre 4 y 6 semillas Imagínense Ya tengo un montón de semillas De una bonita planta Y todavía me sigue dando hojas Estas las cultivo Las dejo secar a la sombra Y ya las le colorecita Para tener este rico sabor A mis platillos Las secas ya no Las llevo al compost Y aquí están saliendo Nuevas cebollas Es de la que corté ¿Recuerdan? Como íbamos siguiendo Son muy tardadas En hacerse semillas Y sin embargo La cebolla vieja Me sigue dando hojas Ya el bulbo no Porque ya está viejo Pero sigo obteniendo Estas para mis guisos Muy bonito Me ponen contenta Mis plantitas Por eso es que las cultivo Aquí tenía un arbolito De estos de pino Y no sé qué le pasó Yo creo que lo corté Le corté como 20 centímetros Porque no lo quiero alto Y como no le tapé nada Cuando lo cortes Le puedes poner Ya sea baba De esta ávila que tengo O si no Canela en polvo Entonces yo no le puse Se me olvidó O me bajé Y yo creo que por aquí Entraron los bichos Y se la consumieron Y ya me di cuenta Demasiado tarde Entonces apenas el domingo La empecé a Empecé a quitar todo lo seco Y vamos a ver Si tiene la fuerza Para volver a crecer Yo creo que sí Porque toda esta viva Tiene aquí una parte Una rama todavía verde Estas cuando las quité Mira que todas están verdes Entonces esperemos Que el bicho no haya hecho Pues tanto estropicio Vámonos de otro lado Y bueno Aquí están las otras Acuérdate que esta Era mi La que tenía florecitas Que es muy raro Que tenga esta florecita Se llama citronela Esta también le corto Sus hojitas Nada más así las cortas Y las frotas en tu piel Y te queda el aroma Y ya los mosquitos No van a acercarse O si no tenía Varias plantitas De la misma que corto Por ejemplo Mira esta ya creció Y su tallo ya se ve Se secan las hojitas Se van secando las hojitas Y este tallo Entonces ya lo corto Salen nuevas hojitas Nuevas ramitas Y esta parte La entierro A una maceta Si no me hago un hoyito Y la entierro Y siempre la mantengo Húmeda la tierra Y sigue creciendo Pero ya no deja Estos largos Entonces tengo aquí Mi citronela Que ya se le secaron Sus florecitas Aquí tengo mis otras plantitas Las pasé para acá Porque se estaba deshidratando Mi higo Y mira aquí están Sus hojas deshidratadas Sus chinas La pasé para acá La sombra Esas son nuevas hojas de higo Y esperemos que Nos dé este año Aunque sea dos o tres florecitas Este es un nuevo miembro De la familia Se llama chile bolita Estos chiles ya se pueden consumir Y vamos a esperar A que se adapte Para volver a sembrarla En mi macetón Entonces ya voy a tener Tres tipos de chile Bueno cuatro Porque tengo por ahí Uno que tarda mucho en crecer Pero bueno ahí lo tengo Esta de plano No le salió nueva flor Pero aquí se ven sus botoncitos La cambié a la maceta Y yo creo que eso le hizo Que se estacionara En cuanto a flor Pero están creciendo Muchas ramas De hecho el domingo Le corté dos de ellas Y fueron las que sembré aquí Miren una Y la otra está aquí Esta y esta Para ver si pegan Y pues mis limones Ahí van Les falta Yo creo que tierra Porque aquí ya se están madurando Y todavía no están grandes O tienen exceso de sol Les voy a poner una sombrita En la tarde Y aquí me creció una lechuga Una hermosa lechuga Ya que se la están comiendo Aquí unos animalitos Y voy a ver si puedo Aprovechar sus hojas Aquí tengo un pasto Tengo que deshiervar Porque miren Está muy crecido este pasto Creció muy rápido Y vamos a deshiervar Y bueno Ese sería el color de mis plantitas Muchas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!